Hola, hola que tal amigos y amigas, como están todos ustedes, como se encuentran, bienvenidos Sean a este canal, historias impactantes con su amigo, el Calaquín, Calaquinero Bueno, pues creo que me acompañen todos ustedes a hablar de este video Esta información que les voy a proporcionar, esta información que les voy a dar Pues es muy importante, es muy crucial, pues es para informaros a todos ustedes Sobre nuevas medidas, sobre nuevos decretos que el gobierno de la Ciudad de México Pues ha decretado, estas son nuevas noticias que se acaban de dar Esta pues es información reciente, no se diga más, vamos a comenzar con este video inmediatamente Amigos y amigas, que creen, que se imaginan ustedes, que estamos observando, que ven de nuevo Que, de que se pueden percatar todos ustedes, fíjense nada más y nada menos que Todos los negocios del Centro Histórico de la Ciudad de México Pues, que creen, que ven ustedes, pues fíjense que ya están abiertos amigos y amigas Buenas noticias, ya todos los negocios, todos, absolutamente todos los locales Todas las accesorias, pues ya se encuentran abiertos Ya no están trabajando de que un día están laburando los negocios que tienen una numeración par Y al siguiente están trabajando los negocios que tienen una numeración non Ese esquema de pares sinones ya terminó, ya finalizó Ya todos, absolutamente todos, todas las plazas, todas las accesorias, todos los locales Están abiertos Y fíjense, pues están abiertos, abren a las 10 de la mañana Abren a las 10 de la mañana y cierran a las 6.30 de la tarde Antes estaban trabajando de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Se les amplió el horario, se les amplió una hora y media de trabajo Entonces, pues ya todos los negocios, todos los locales abren a las 10 de la mañana Y cierran a las 6 de la tarde con 30 minutos Entonces, pues buenas noticias Esto es de alegrarse Esto da un aire de alivio Ya cualquier día de la semana, pues se puede encontrar el local de preferencia de uno Ya todos los días de la semana se van a encontrar abiertos todos los locales Ya ven que aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México Pues la mayoría de los locales venden artículos muy baratos, muy bonitos, muy novedosos De todo tipo, como lo son electrónicos, cosméticos, juguetes, accesorios para las escuelas Como lo son, papelería, mochilas y de todo un poco Entonces, el local de su preferencia, la plaza de su preferencia Ya se va a encontrar abierta todos los días Absolutamente todos los días Ahora bien, amigos y amigas Vamos a tocar el tema, pues de los comerciantes ambulantes ¿Qué pasa con ellos? Sobre, pues todos los negocios que se ponen sobre la calle Ah, pues fíjense que también tenemos buenas noticias El gobierno de la Ciudad de México también tiene buenas noticias Para todos nosotros A 50, bueno, a 50, a 50, a 50, a 50 pesos ¡Venga, venga, 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 venga! Tengo bolsas, tengo perderas, motilas, maletas, maripoleras, perderas, perderas, perderas Fíjense muy bien, escuchen con atención Los negocios ambulantes, los puestos Van a comenzar a trabajar bajo el esquema de pares y nones Antes, pues no se les permitía instalarse A los que se instalaban, pues eran muy perseguidos Eran muy correteados por varios miembros de la Ciudad de México Por unos hombres de verde Ahora ya no, amigos y amigas Ahora ya van a poder trabajar tranquilamente Bajo el esquema de pares y nones ¿Qué significa esto? Que los negocios que se encuentren Sobre las calles que tienen una numeración par Pues esos van a estar trabajando un día Y al siguiente van a estar trabajando los negocios Los puestos que tienen una numeración non Que sería pues la calle de enfrente Entonces los negocios ambulantes Van a estar comenzando a trabajar un día así Y un día no De acuerdo pues a donde se encuentren Si están en una numeración par Pues estarán abriendo un día Y al siguiente día pues van a estar cerrados No se van a instalar Y se van a poner ese día pues los negocios Los puestos que tienen una numeración non Y así sucesivamente se van a ir intercambiando Los días para instalarse Entonces amigos y amigas Buenas noticias Podemos ver que ya la Ciudad de México Va aperturando Va abriendo otra vez sus negocios Ya todos los locales Todas las accesorias se encuentran abiertas Al 100% Al 100% todos los locales Accesorias, plazas Y todo establecimiento Pues ya se va a encontrar abierto Por otro lado los negocios ambulantes Van a estar instalándose Bajo el esquema de pares y nones Los ambulantes van a estar trabajando Escuchen muy bien Ahí les va el horario Para los negocios ambulantes Van a instalarse a partir de las 11 de la mañana Y ellos van a cerrar Van a tener que guardar sus cositas Van a tener que desarmar sus puestos A las 5 de la tarde Recuerden amigos y amigas Recuerden amigos comerciantes Recuerden amigos vendedores Recuerden todos los que nos están viendo Y escuchando Pues que deben de continuar las medidas De protección deben de continuar Las medidas de sanidad Hay que usar cubrebocas Hay que lavar el piso Con cloro y jabón Hay que seguir repartiendo gel Hay que seguir tomando la temperatura Hay que seguir con el tapete sanitizador Las medidas de protección y de sanidad Hay que seguirlas llevando Se estima que alrededor de 700 negocios ambulantes Van a volver a instalarse en calles de apartado En calles del Carmen Correo Mayor Colombia Corregidora Academia Alondiega Bolivia Calle Girón Circunvalación Emiliano Zapata Erasmos Erasmos Castellanos Jesús María Margil Mesones Moneda Calavera República de Chile Roldán República de Guatemala Santo Tomás San Pablo Venustiano Carranza Y entre otras Amigos Compartan este video Compartan estas noticias Que son muy buenas Ya todo se abrió En cuanto a locales En cuanto a plazas En cuanto a accesorias Deseo que este video les haya gustado Deseo que les haya Pues sido útil Yo soy su amigín Calaquín Calaquinero Los veo en el próximo video Hasta pronto